Este martes en el Ministerio de Salud, ubicado en Pérez Celedón, se realizó la cuarta y última posada con la participación de los funcionarios. Así compartieron esta tarde. Esta es una actividad que ya tiene seis años de estar realizándose. La promotora de esta iniciativa, Cintia Espinosa, nos explica de dónde surgió. Esta iniciativa inició en el año 2012, como parte de un proceso que existía en ese momento, Mercadotecnia Institucional, en donde yo estaba a cargo de él. Entonces se hacían planes de trabajo durante todo el año y en diciembre nos motivamos a empezar con lo que fueron las posadas navieñas, que se ha llegado a convertir en toda una tradición. Vemos que todos se unen, cantan y también comparten un ratito. Esa es la idea. Con este plan de trabajo que se empezó a trabajar en ese momento, la idea era esa, motivar a los compañeros a que hubiera un mejor trabajo en equipo. El director del área de salud del Cantón Generaleño, el doctor Gustavo Rodríguez, hizo énfasis en la necesidad de realizar ese tipo de actividades con el objetivo de unir aún más el equipo de trabajo. Puede llamarse una pequeña tradición que empezamos hace unos seis años, gracias a la licenciada Cintia Espinosa, que en aquel momento era encargada de un proceso que se llamaba Mercadotecnia Institucional y se trataba de resaltar valores institucionales y celebración de las efemérides. Entonces a ella se le ocurrió la idea de dividir todo el personal en algunos grupos y que cada grupo hiciera una pequeña actividad que generalmente involucra canciones o algún cantante o nosotros mismos cantamos y luego un convivio, un compartir de un gallito o algo que se les comparte al resto de los compañeros. Antes lo hacíamos por departamentos, luego lo hicimos por grupos, esta vez por ejemplo hicimos cuatro grupos, es decir, han sido cuatro posadas, ahí escogimos las fechas, más o menos una por semana o dos por semana y pues sí, celebramos un momentito ahí, unos 40 minutos, una hora, aprovechamos para poder compartir y dejar de lado un momento pues las labores, las obligaciones de cada uno y dedicarnos este tiempito a hacer una pequeña reflexión. Bueno, como ustedes apreciaban con cánticos, oraciones y también compartir entre ellos alguna comida, de esta manera concluyeron las posadas hoy en el Ministerio de Salud.